en unos días específicamente el 18 de septiembre estaremos disfrutando de la versión de ios 17 en su versión oficial pero si no quieres esperar y quieres ver todos los detalles que tiene esta nueva actualización puedes instalar la venta número 8 que sería la última venta de ios 17 y así ver las características que van a salir el 18 de septiembre bienvenidos al canal oficial desde noche al spanish el día de hoy voy a enseñarte dos maneras para que puedas actualizar a la versión de ios 17 de una manera bastante fácil y sencilla claramente tu dispositivo tiene que soportar esta versión ahora en pantalla te dejo la información de todos los dispositivos que son compatibles con esta versión bien para la primera manera de poder instalar ios 17 en su última venta que sería la número 8 vamos a utilizar únicamente nuestro dispositivo en este caso estamos en ios 16 y vamos a ir a la parte de configuración y vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de apple id una vez tengamos la sesión ya iniciada vamos a ir a la parte de atrás y vamos a buscar el apartado que dice general aquí buscaremos la opción que dice actualización de software y como pueden notar va a encontrar la versión de ios 16 pero en este caso tenemos una nueva opción que sería versiones beta vamos a entrar acá vamos a ver que está desactivada aquí podremos instalar cuatro versiones de ios en primer lugar ios 17 venta pública que sería la venta número 6 si queremos instalar la última venta que sería ios 17 venta 8 tendremos que instalar la versión para desarrolladores que es esta segunda que tenemos por aquí esta es la que vamos a instalar marcamos damos hacia atrás y ahora sí vamos a ver que ya nos ha encontrado la versión venta y la podemos descargar e instalar directamente desde el dispositivo debemos asegurarnos de tener suficiente espacio porque en este caso que son iphone xr pesa 5.75 gb en el caso de un iphone más avanzado como el iphone 11 iphone 12 esta versión va a pesar un poco más nada chicos hacemos clic en la parte que dice descargar e instalar hacemos clic en la parte que dice acepto y vamos a esperar unos cuantos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet hasta que se complete la descarga de esta nueva versión aquí nos dice que la actualización ha sido solicitada y en este caso tendríamos que esperar aproximadamente nueve minutos luego de que se descargue de manera completa el proceso es automático nos va a pedir instalar la versión le damos en instalar ponemos nuestra contraseña y básicamente esto sería todo ahora bien hay personas que no les aparece este nuevo apartado que sería versiones beta y aparte de esto pues a veces se queda trabado en la parte que dice solicitando actualización es por eso que les traigo un segundo método para que puedan actualizar utilizando un ordenador para esta segunda manera lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro iphone a través del cable usb a nuestro ordenador y vamos a descargar un software que nos va a permitir hacer esta práctica vamos a utilizar uno de los programas de tenor char específicamente el programa de rey wood aquí vamos a ver que tenemos múltiples opciones entre las cuales encontramos actualización don great de ios podemos descargar este software directamente desde la página oficial de tenor char que por supuesto se la voy a dejar en la descripción está disponible para sistema operativo windows y también para sistema operativo más oeste para descargarlo eligen su sistema y hacen clic en la parte que dice descargar gratis de manera automática se inicia la descarga del software que como pueden notar no ocupa gran espacio la instalación es bastante fácil es como si estuviéramos instalando un programa común y corriente clic en la parte que dice abrir el archivo otorgamos los permisos de administrador siguiente siguiente y listo ya tendríamos nuestro programa de rey wood totalmente instalado una vez dentro del software vamos a elegir la función actualización don great de ios aquí podemos elegir la parte de don great en caso de que estemos en ios 17 y deseemos bajar a la versión de ios 16 y si estamos en ios 16 podemos subir a la versión de ios 17 beta como es este caso vamos a elegir esta primera función y le damos en la parte que dice actualización ahora tendremos que descargar la versión beta de ios que queremos instalar en este caso ios 17.0 beta número 8 aunque también podemos instalar la beta número 6 beta número 7 pero siempre es recomendable instalar la última beta por acá arriba nos da el modelo del iphone que tenemos conectado y acá tenemos la ruta donde se va a guardar el archivo descargado en este caso si quieren cambiar esta dirección pues hacen clic en la parte que dice examinar y eligen la carpeta en cuestión ya sólo quedaría hacer clic en la parte que dice descargar y de forma rápida se comienza a descargar nuestra versión de firmware aquí chicos tendremos que esperar unos cuantos minutos porque como pueden ver asciende a 7.19 gb el peso de este archivo dependiendo de su conexión a internet puede durar más o menos tiempo del acostumbrado una vez completada la descarga veremos esta pantalla y vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar actualización a partir de aquí todo el proceso es automático nos dice que se está verificando el firmware para comprobar de que realmente sea el adecuado para nuestro iphone posterior a este proceso comenzará a descomprimirse para ver de que esté completo y que no haya ningún tipo de error luego de hacer todos esos pasos vamos a ver el mensaje donde nos dice que se está actualizando el dispositivo aquí vamos a esperar unos 10 o 15 minutos dependiendo del ordenador que estemos utilizando hasta completar la actualización no se preocupen chicos si ven que su dispositivo se comienza a reiniciar varias veces todo esto es totalmente normal aquí no se va a borrar ninguna información aunque es recomendable que hagan una copia de seguridad antes de realizar este proceso porque recuerden que estamos instalando una versión beta y puede estar sujeta a fallos yo voy a adelantar el vídeo hasta completar la actualización del dispositivo listo chicos al transcurrir el tiempo vamos a ver esta pantalla donde nos dice que la actualización ha sido exitosa ahora si pasamos a nuestro dispositivo vamos a ver que estamos en la pantalla principal donde tendremos que aplicar estas configuraciones que realmente son básicas son algunas configuraciones que no son como cuando reiniciamos el dispositivo porque esto ha sido simplemente una actualización luego de esto vamos a ver que tenemos el típico fondo de pantalla de ios 17 y si vamos pues claramente a la parte de configuración y vamos a la opción de actualización de software nos dirá que estamos en ios 17.0 de igual forma en la parte donde aparece la información del dispositivo también vemos que estamos en ios 17 lo que significa que cualquiera de las dos formas que utilicemos para poder actualizar está correcta y podremos disfrutar de todas las nuevas características que nos ofrece este ecosistema de apple en la versión de ios 17 espero que el vídeo les haya gustado que les haya funcionado no olviden suscribirse al canal active la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo el link para poder descargar el software de tenor charley wood lo encontrarán en la descripción nos vemos en una próxima entrega y y y y y y y